¡Suscríbete! 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 Se ha guardado este minuto de silencio que lo estamos viendo ahora mismo y nosotros vamos a guardar también ese minuto de silencio. Bueno pues acaba de terminar ese minuto de silencio y bueno pues ya nos vamos a embarcar en lo que va a ser este primer combate de la noche. Sí, entre dos pesos ligeros, dos chavales, uno del gimnasio de bombera que se llama Blue Asit Cámara y hay también Hernández Gómez del gimnasio de tele. Son dos jóvenes jugadores que esperemos que lo hagan bien, que van a ser dirigidos por el director de combat del señor Villanueva y juzgado por los jueces Salvador Lerpino y... ...que es que... ...y es que... ...bueno pues ya... ...y el señor Bernúder... ...ahí tenemos al... ...al boxeador del... ...Abdur Asis Cámara... ...que es del gimnasio... ...del gimnasio de... ...y bueno... ...ya te digo son dos jóvenes jugadores... ...que llevan muy pocos combates... ...hace que llevan dos combates cada uno de ellos... ...y... ...pero que lo hagan bien. ...ya nos estamos a punto de salir en... ...ese si el... ...ahí lo tengo... ...al otro... ...al otro... ...al otro... ...pensé que era... ...ahí está Mi Hernández del gimnasio de tele. ...de tele. ...ahí lo tenemos. ...ahí lo tenemos... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está Mi. ...ahí también... ...ahí también... ...ahí también... Hacen su saludo protocolario, sabes que en todos los deportes en este mapa, porque es un noble arte del deporte, el noble arte del boxeo, que todo el mundo lo denomina de esta forma, pues las formas procuramos que se respeten al máximo, las formas de la nobleza de este deporte, y que se suben, se pegan y después se abrazan. Eso es importante, ¿no? Sobre todo porque en este deporte, que puede dar la impresión, sobre todo para los señores telespectadores que no estén muy acostumbrados a ver combates de boxeo, aquí siempre ahí está la caballerosidad, ¿no? Sí, sí. Y tú que fuiste boxeador, lo pudiste... Efectivamente, en mi juventud, bueno, pues en mi juventud la verdad es que, como verás, al ser de categoría jóvenes usan el casco protector, que los de categoría de alité no lo usan, y, bueno, cuando yo practiqué, hice mis pinitos en este deporte, pues la verdad es que no se goceaba sin casco. Sin casco. Efectivamente. Bueno, los llama el señor Villano al centro, les explica que el deporte tiene que ser limpio, que respeten sus mandatos, como son stop, break y alto y... Sobre todo porque en esto están las cuentas de protección, o sea, hay mucha protección. Aquí en este deporte hay mucha protección, mira, empieza el combate, y ya cada uno está marcando su línea, el boxeador Abdul, bueno, pues sale presionando, y el otro llevar, pues parece que más tranquilo, intentando hacer un boxeo más octogoso, ¿no? Bueno, aquí los dos de entrada ya van a por todas, ¿no? Sí, sí, aquí no hay... Son jóvenes y, claro... Se notan las categorías, ¿no? Efectivamente, van a intentar imponerse, y están... Bueno, pues... Ahí está, a mí, pues parece que tiene como... Aplicando un poco más de precisión a su golpe, aunque también Abdul, bueno, pues... La izquierda la está colocando muy bien. Date cuenta que el señor Villanova, que es el director del combate, por fíjate, interviene nada más que como mero observador, porque lo están haciendo los dos chavales muy bien. Para mí, creo que han empezado, pues, con mucha rapidez, ¿no? Sí, eso te iba a decir, que van... Presionando... Que aquí ninguno se está guardando nada. No, no. De nada, todas por todos, ¿no? Demuestran su juventud con ese tipo de boxeo, ¿no? Pero esto es un poco el boxeo de espectáculos, ¿no? Porque ya cuando se llegan las categorías más mayores y se guarda bastante la ropa, ¿no? No, claro, ya hay que... Midiendo más. Midiendo todas sus... Las posibilidades, facultad física, etc. A ver si bien, luego, ahora ya... Si, ha interrumpido para que... Hagan las cosas... Como... Técnicamente... Adecuadas, ¿no? Sigue, como verás... Ahí también intentando imponerse con los golpes estos... Por fuera, pero siempre Abdul... Respondiendo bien y metiendo las manos también con... Con... Técnicas, ¿no? Aquí poco a poco van sumando los puntos. Sí, efectivamente. Aunque no sé si hay en el boxeo, hay... Y esto ya te lo voy preguntando, sobre todo para la gente que... Que no está muy ducha en este deporte... Las puntuaciones, depende del sitio donde cojan... ¿Hay más puntuación por parte del árbitro o del juez? No, es que se pone en cada lado del ring un juez... Y el director del combate también puntúa lo que está viendo sobre el ring, ¿no? Y la puntuación... Y la puntuación... Pero no, no, no... Donde vayan colocados los golpes no tiene nada que ver. No, bueno, el golpe puntual le tiene que ser... En la parte frontal del cuerpo hasta la cintura, nunca por debajo de la cintura... Ojo de la cintura... Ojo de la cintura... La cara... Y, bueno, no valen la espalda, ni golpes de codo, ni de cabeza... Tiene que ser un golpe rotundo y claro... Y que lo note el boxeador... Exactamente... Y, bueno, vemos que Aitami sigue con su derecha... Parece que ha logrado dominar un poco más la distancia... Pero Abdul también hace su goceo... Intenta... En este momento, bueno, pues... Acaba el asalto... Acaba el primer asalto... Y, bueno, yo lo veo quizás... Aitami... El goceo ha puntuado... Los golpes... Han sido más... Más claros, ¿no?... Aunque Abdul se ha portado... De forma valiente también... Ha metido sus golpes... Y, bueno... La decisión de los goceo... Vemos a ver cuál es, ¿no? ¿Cómo estás viendo últimamente... La salud del boxeo en Canarias? ¿Se vuelve a aquellos fueros... Que yo recuerdo... De la época de... De Sombrita... De Lelo Suárez... Todo aquel boxeo... Que había en aquella época... O todavía esto cuesta... No, ahora está mejor que aquella época... Sí... Ahora mismo... Canarias es la... Es la potencia... Nacional del boxeo... Ten en cuenta que tenemos... Cuatro campeones de España... Un campeón de la Unión Europea... Un campeón del mundo hispano... Un aspirante a la... Que es el de Lanzarote... Mariano Hilario Artigón... Al título de la Unión Europea también... O sea que tenemos... O sea que estamos como... El fundador... No hay ninguna autonomía... Que tenga tantos campeones como nosotros... Y en cuanto a... A número de practicantes... ¿Cómo se va de licencia? Pues... Eh... Este año pasado... Llegamos a 257... El anterior... Muchos más... Y bueno... También la crisis ahí... Ha pasado facturas... Claro... Paso facturas... Pero bueno... Es verdad que... Que el año... Eh... Pasado... Fuimos campeones de España... Por autonomía... O sea que... A pesar de no ser... Y este año... Este año fuimos... Sus campeones... Pero... Eh... Nos fuimos campeones... Porque nos faltaron... Algunos goceadores... Que en este momento... No pudieron participar... Pero bueno... Que quiero... Que sepa que somos... Que somos los números uno... En cuanto a nivel nacional... Es verdad... Nos igualamos a... A Madrid... Andalucía... Cataluña... Que ya es decir... Y claro... Nosotros para viajar a... A los campeonatos de España... Tenemos que... Que bueno... Que hacer verdaderos... Milagros... Milagros porque... Porque no recibimos ayuda... En ese aspecto... Bueno... Estamos ya en este segundo... Asalto... Y bueno... Y sigue... El combate igualado... Con la misma tónica... Que el primer asalto... Y ya... Te das cuenta... Que los dos chavales... Han aflojado un poco el ritmo... Porque bueno... El primer asalto fue... Los tres minutos... Primero... Pero ya se ve que... Bueno... El ritmo es más pausado... Más... Más de... De combate... Normal... ¿No? Y bueno... Seguimos viendo... A Itami... Como... Como... Más preciso... ¿No? A la hora de golpear... Aunque... Abdu también responde... En todo momento... ¿No? Y... Veamos a ver... Los juguetes... Que vitaminan... Porque realmente... Son los que... Que en el... Aspecto de puntuación... Son los que... Más saben... Y llevan... Este tipo de... De... Situaciones... ¿No? Hombre... El juez que siempre... Los árbitros que siempre... Sí... Son los malos de la película... ¿No? Efectivamente... Son... Es un gremio... En todos los deportes... Que se lleva a todos los palos... Y sin embargo... Es muy sacrificado... Porque son los que tienen... Que tomar las decisiones... Y son los más impopulares... Efectivamente... Y nunca será famoso un árbitro... De ningún deporte... No... No... Hay... Hay muy buenos árbitros... Pero claro... Siempre son... Es que claro... Es que estar de acuerdo... En... En... En un deporte como este... Como el goceo... Pues... Algunas veces... Se ven de diferentes ángulos... Diferentes situaciones... Y hay que entender... Todas las... Las... Cosas... Ahora... Ves un... Cambio de golpe... Reiterado... Descansa uno... Golpea al otro... O sea... Es difícil... Porque claro... Los dos están... Goceando... Y golpeando... O sea... Se le nota... Que son dos... Dos chavales jóvenes... Y el desgaste físico... Efectivamente... Porque hay que estar ahí... Hay que estar ahí... Te darás cuenta... Que... Que los jueces... Están atentos... Ahí lo vemos... A la izquierda... Y... Y bueno... Desde su ángulo... Pues puntúan lo que ven... Acaba el segundo asalto... Y bueno... Ahora... El director del combate... Que saca su... Su... Su carturina... Para... Para... El... Puntuar... Y... Cada uno puntúa lo que ve... O sea... A su... Buen criterio... ¿No? El árbitro del ring... Nunca puntúa... No puntúa... En este caso puntúa... Es una terna... Que está compuesta en este caso... Por... Por el director del combate... Dos jueces... Que son los que puntúan... Y después está el... El... Juez cronometrador... Que es el que mide el tiempo... Pero el juez del ring... El árbitro del ring... Este no tiene puntuación... Sí... También tiene... Está puntuando... También está puntuando... Que ha habido aquí también grandes árbitros... En Canarias... Muy buenos árbitros... Yo recuerdo a... A Peña... A Peña... Que entrevisté yo un poquito antes de... Eso era un árbitro... Un poquito antes de... Lo entrevisté... Un hombre con una humanidad... Increíble... Y un gran árbitro... Técnicamente... Un súper dotado... Eh... Como director del combate... Y como juez... O sea... Eh... Reconocido por todo el mundo... Se retiró bastante mayor... Sí... Y fíjate... El problema de la diabetes... Pues... Sí... Comienza el tercer grito y más alto... Exacto... Y bueno... Vamos a ver ahí... Eh... Ahora mismo el marcador... Me imagino que igualado... Más o menos igualado... Sí... Técnicamente... Vemos que los dos chavales... Se defienden cada uno con su... Con su interpretación del boceo... ¿No? Y yo lo... La verdad que estoy vendiendo igualado... ¿No? Que... El combate... Bueno... Pues se está... Decidiendo por... Por muy poco... ¿No? Porque... Eh... Veo Itami quizás con más precisión... Pero también... Abdulver... Que... Siempre responde... O sea... Nunca... Se nos echa atrás... Efectivamente... Y estamos viendo que... Los dos están... De buena escuela... Los dos... En este último asalto... Van a por todas... Claro... Yo creo que... Este asalto es el que decide... El que decide... Claro... Y porque el combate está igualado... Pues... Aquí... Y ya se ve... La técnica en estos boxeadores tan jóvenes... Es importante... Efectivamente... Y son... Tengo cuenta que son... Muy jovencitos... O sea que... Eso digo... Pero tienen una técnica exquisita... Los dos... Efectivamente... No... No... Canarias siempre tiene una escuela de voceo... Que... Muy buenos preparadores... Sí... Y muy buenos preparadores... Y últimamente más porque... Hemos hecho cursos de... Desde monitores... Hasta... Nogradores nacionales... Con... Con un doctor de... De educación física y deporte... Con el doctorado... Que lo sacó en la Universidad de Bilbao... Él es cubano... Y especialista en voceo... Y la verdad es que para mí es... Una eminencia... Y tenemos la suerte de... Y claro... Sí... Aquí se han hecho varios cursos... Con él... Con él... Y... Tengo que decir que... Que el nivel técnico... Que ha dado sus frutos... Se está dando sus frutos... Efectivamente... El nivel técnico... Pues... Ha avanzado un montón... Pero eso además... Comentarme tú... Es como... Como que Canarias es la... Canarias son... La potencia... La potencia del voceo en España... Y yo creo que eso... Para los señores telespectadores... Parece que ese es el punto de orgullo... ¿No? Que... Que nuestro deporte... Bueno... Ahora mismo... Eh... En amateur... Tenemos un equipazo... El año pasado... Y el anterior... Y en todas las categorías... ¿No? Y tenemos un... Un... Elenco de voceadores enorme... De cadete... Tenemos... Al nieto del... Del gran voceador... Lelo Suárez... Que te va a hacer una... Te va a hacer una figura... ¿No? Que es Gianni... Que lo entrena... Muy bien... Dirigido por Carlos Formento... ¿No? Y bueno... La verdad es que... Yo tengo mucha ilusión... Con estos chavales... Y que... Es el actual campeón de España... De... Los personajes de cadete... Que impresionó... Y... Es una... Es una figura... De voceadores... Bueno... Pues se va acercando el final... De este tercer asalto... Entre... Eh... Abdul Azir... Cámara del gimnasio... Juan Vera... Con... Aitami Hernández... Gómez del gimnasio... De... De... Bien... Pues... A punto de terminar... Y... Ya acabo de terminar... Ya... El resultado... Eh... Bueno... Lo que tú decías... De ese abrazo... De ese saludo... Sí... Pero... Se le sanciona... O algo... Esos malos... Sí... Claro... Se le llama la atención... Y se... Y se va corriendo poco a poco... Es más... Hay gente muy violenta... Que a través de este deporte... Que analiza la violencia... Y se hacen... Veraderos caballeros... Y... Ya va siempre... Y yo... Me acordaré siempre... De... Este... Boxeador... Que lo entrevistaba... Ya hace muchísimos años... Eh... De Telde... Ya retera... Muchísimos años... Eh... ¿Cómo se llama este hombre? Ahora se me ha ido... Eh... Debe tener como unos 70 años ya... O 70 y pico de años... Eh... No... No... De Telde... Era morenillo él... Ah sí... Quimbo... 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 Y cuando hablas con Quimbo... Dices tú... Este hombre... ¿Cómo va a ser boxeador? Eh... Con esa... Con esa... Con esa pachorrilla... Esa tranquilidad... Esa... Pacífico... Yo conozco historias... Increíbles... Que a través del boxeo... Eran personas que casi para la sociedad... Estaban... Desahuciadas... Y... Han canalizado toda esa violencia... Que llevan dentro... A través de deportes... Y se han hecho... Personas de... De bien... En el caso de Quimbo... Vamos... Es una persona tan pacífica... Podría hablar de muchísima gente... ¿No? Que... Bueno... Ahí está ya Kiko... Y ahí viene... Se van a acercar... El director de combate... Llama a los negociadores... Para... Saber quién es el vencedor... ¿No? Y... Bueno... Aunque yo me imagino... Que aquí... Está muy reñida... Sí... Sí... El... 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 Juez... Ya está... Ya... Ya los tiene ahí... Va a coger las manos... Voy a dar el resultado... Llama a Itami... Ya... Ahí está... El momento del... De quién es el vencedor... De quién es el vencedor... De esto de la primera pelea... En misión dividida... Ganador... A los puntos... Ahí está... Siempre tiene que haber dos y uno, si los tres deciden por el mismo, pues es una decisión de una niña. Y si los tres dicen, pueden dar el combate nulo, no, no existe aquí. Puede dar un resultado nulo, pero siempre tiene que haber un vencedor. Aquí no existe el empate en boxeo. Al final puede darse el resultado nulo, porque en la suma de las puntuaciones dan empate. Pero bueno, ahora sube al ring y era el boxeador Francisco Hernández Martín del gimnasio Montaña, de Kerber, de Ginama. Y que lo dirigía Domingo Montaña, un gran boxeador también. Y John Dixon William del gimnasio Polonia, dirigido por el gran entrenador también Pepe. El Polonia que, bueno, también tiene su historia, ¿no? Me acuerdo yo ir a los bailes allí. Los bailes de Polonia. Efectivamente. Ahí llegaron a tocar Los Canarios. Efectivamente. Los Canarios, el grupo que después fue el número uno en Estados Unidos. Llegaba a tocar en el Rebillano y en el Polonia. El Rebillano y el Polonia, sí. Club de baile y bueno, de boxeo, yo creo que era todo una... Sí, sí, era una sociedad y que se practicaba, pero también se hacían bailes. Los finales de semana. Qué tiempo, ¿no? Que como. Hombre. Ahí vemos al director de combate, el señor del Pino, con los jueces Bermúdez y Villanueva. Y está subiendo ahora a Green John Dixon William del gimnasio Polonia. Eligido por Pepe Delgado. Pepe Delgado, todo el mundo Pepe Delgado. Sí, sí. Y bueno, vamos a ver este combate que también... Ya estos son de categoría élite, o sean sin casco. Y aquí estamos hablando de edades mayores. De edades mayores. Estamos hablando, pero de poca edad también, ¿no? Sí, gente superior a 19 años. 19 años. Vemos que este hombre tiene una buena estructura, ¿no? Sí, sí. Fuerte. Fuerte, ¿no? El boxeador del montaño se ve que es un hombre fuerte, musculado. Y el boxeador de Pepe Delgado se ve más estilizado, ¿no? La musculatura de un músculo largo. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este combate. Cada uno atendiendo a su preparador. Y las últimas decisiones que ya saben cómo es. Pero bueno, en este momento lo único que se le dice es ánimo, tranquilidad. Claro, ya está dicho todo, ¿no? Ya está dicho todo, efectivamente. Ya la preparación está totalmente realizada, física y psíquicamente, ¿no? Ahora ya son las instrucciones del director del combate. Bueno, pues siempre recordando cómo tienen que comportarse durante el desarrollo del combate. Cuidado con las cabezas, los boques antiregamentarios, obedeciendo a los órdenes de él y, bueno, y deseándole suerte a los órdenes. Empieza el combate y ya se notan dos estilos totalmente diferenciados, ¿no? El boxeador de Montaña, bueno, pues, más musculado, más aguerrido. Le gusta más el cuerpo a cuerpo. Y el boxeador de... Quiere guardar la distancia, claro. Ya no termine su brazo, se lo permiten. Quiere hacer el boxeo a la distancia. Y, bueno, ahí están los inicios del combate. Y a ver... Los vamos intentando imponerse cada uno con su estilo. Y, bueno, el director del combate, pues, eso. Siempre atento al árbitro a... Atento a cualquier acto antiregamentario, ¿no? Ahí vemos, ya te digo, con ya... Cambiándose a los zurdos el boxeador de... Del Polonia. Y, bueno, el boxeador de Montaña, pues... Con detalle con su rey. Y, bueno, llevando la iniciativa. Y el otro, el boxeador de... John Dickson, bueno, intentándose el boxeo a su distancia, que más le conviene, ¿no? Que es la distancia... Sí, pero además se ve diferente los dos boxeadores. Uno buscando el cuerpo a cuerpo. Efectivamente. También se ven que son chavales que no tienen mucho combate. Y, bueno, pero... Cada uno intenta imponer su distancia. Haciéndolo bien cada uno dentro de sus peculiaridades. Y de momento, bueno, el combate está... Siendo totalmente nivelado. Pero... Ya te digo, o sea... Muy bien... Interpretando a los dos boxeadores su... Su... Boceo. Y... Y... Intentándolo llevarlo a cabo, ¿no? ¿No? Sí, el boxeador de Montaña presiona. Y, ya te digo, y quiere imponer su... La distancia que a él más le conviene, ¿no? Que es la... La distancia corta, ¿no? El boxeador de... Del Polonia. Bueno. Intentando golpear desde... Más distancia. Y, bueno. Ahí está. Intentando cada uno hacer su... Su boxeo. Son válidos los dos. Ya. No han entrado los golpes muy claros. No. Efectivamente. Efectivamente son... Eh... Un asalto que puede... Estar bastante nivelado por ese motivo. De que, bueno... Golpea uno, golpea el otro. Y... ¿Y hasta ahora no han entrado bien? Porque además los dos, más o menos, están defendiendo ese... Efectivamente. En su... Esos lanzamientos los... En su estilo, sí. Ahí, entre la derecha, ahí... Con... Menos todoso del boxeo de... Del... El boxeador... Eh... Francisco de... De Montaña. Pero, bueno. También tiene... Su efectividad. Ya te digo, dentro de la bisoñez. Porque son dos... Se nota que son dos boxeadores... Que no tienen mitoformate. Termine, tiene el asalto. Y, bueno. Termine, tiene... Un asalto nivelado. Porque cada uno ha intentado imponer su... Su distancia sin imponerse claramente el uno al otro. Ajá. Las explicaciones necesarias para que vayan imponiendo su estilo. ¿No? Y, bueno. En este momento de... De recuperación. Donde el boxeador tiene que estar... Centrado. Tranquilo. Escuchando solamente a su... A su entrenador. Y... Ya está. Ya está ahí. Sobre todo, transmitiéndole tranquilidad a los... A los chavales. Para que hagan un buen combate. ¿No? Y... Y... Intenden imponerse. Y... 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 Pues... Intentando que... Y empiezan estos momentos. Sigue igual... El chaval de Pepe Delgado. Bueno. Pues intentando hacer el boxeo de... De distancia. Que es el que más le conviene por su envergadura. Y... Y... Y por su interpretación del boxeo. Intentando moverse con las piernas con velocidad. Y golpeando de ejo. Y... El... El chaval de... Del montaña. Bueno. Pues... Intentando hacer su boxeo... De fortaleza y de... Y de... Y de presión. En este momento parece que... El chaval de Pepe Delgado. Pues... Está golpeando con más... Frecuencia. Y... Intentando... Bueno. Pues irse sin que el otro... Francisco... Lo... Conectarle... Golpes que puedan... Parar. ¿No? Ahora se... Se cambia a los zurdos. Intenta posear bonito. Y... Y... Bueno. Que se le ve... Que va llegando. La verdad es que sin golpes claro. Porque... Pero bueno. Eh... Ninguno de los dos. ¿No? Cada uno... Ahí sale... El goceador... Francisco Hernández de... De montaña. Y... Y... Es un golpe... Bueno. Se ve que son... Que empiezan... Que están poseando... Que... Tienen pocos combates... Ahí... Que no... Me imagino que... Todo esto... Todo esto son... La experiencia la van... Adquiriendo... A través... Es sólo... Cuestión de... De hacer combates... Y combates... Y... Y entrenar... Y... Y... Ahí... Ahora parece que... Se está imponiendo... El... Francisco... En el calle... Comentando... Buenos golpes... Y... Bueno... El combate sigue... El mismo atón... Que... Que... Que tiene el asalto... Cada uno... Intentando imponer su estilo... Y haciéndolo... Bueno... Pues... Todo lo bien que... Se lo puede pedir... A estos... A estos... A estos poseedores... Que están empezando... A practicar este deporte... El John... Es un chaval... Que tiene... Una veladura... Muy superior... Intenta... Bueno... Hacer su poseo... Eh... Con arte... Es... Que tiene... Eh... Una vela... Si... Tiene... Bueno... Haciendo un poseo... Quizás de... Más escuela... Más escuela... Pero por su... Estructura... Natural... De manera... Que no puede hacer el poseo... Que hacer... porque al ser más corto de brazos, no tener menos embargadura, pues tiene que hacer ese goceo pero lo veo bien tapadito y jugando sus cartas mira el segundo asalto este es un asalto, quizás, un asalto nivelado porque este rival conectó algún golpe también de derecha pero el de PP del lado también hizo su goceo tuvo un área de golpe y es que son combates difíciles y apuntados porque son dos estilos diferentes también totalmente diferentes de goceo y cada uno intenta imponerse a su estilo me imagino que en cuanto a los juicios de los jueces y de los árbitros nunca lloverá justo todo efectivamente, es muy difícil porque cada entrenador ve a su cupido ganador tendría que ser muy descarado el enfrentamiento efectivamente y claro, es que el goceo también para cada estilo hay interpretación, hay gente que le gusta mucho el estilo aguerrido, de ataque, de tapadito, de golpes que nadie reciba poco y después hay otro que le gusta pues el goceo este de intercambio de distancia, de goceo, de desplazamiento y es como el buen fútbol o sea, el deporte es todo tiene un estilo el goceo bueno, es un deporte individual pero aquí, por ejemplo, es donde se puede apuntar la velocidad de este que va golpear, bueno, golpes claros ahora entre uno y sin embargo, ha tirado muchísimos golpes en el golpeo y efectivamente y la coordinación de ese golpe velocidad en el golpeo pero claro los golpes en los guantes no puntúan efectivamente mientras que Francisco se le ve como va buscando ese golpe si, no defendiendo su lo que tiene que hacer o sea, ves ahora metido bien su derecho o sea, es un goceador bastante más bajo de la rueda inferior al goceador y claro, intenta imponer su estilo y y lo está haciendo bien lo está haciendo bien y los dos lo están haciendo muy bien ahora entre una izquierda la derecha golpea por fuera la verdad es que los golpes no son claros y el combate está así y de lado a ver qué pasa pero la verdad es que los golpes son de ambos goceadores más o menos intentando o sea o sea o sea combate y John intenta desplazarse e intentar o sea pero el goceador de la montaña pues saca menos golpes pero quizás los golpes son más certeros efectivamente ahí John intenta paralizar la mano derecha el director del combate se da cuenta y claro pero te digo, me están gustando los dos son todos un buen combate si son bolsadores ambas y la verdad es que están haciendo un gran combate los dos o sea no se dan tregua y cada uno con su estilo pero intentando imponerse uno uno al otro uno al otro uno al otro un gran combate para dos chavales que llevan muy pocos combates y bueno y estamos saludando desde el principio el mismo tipo el mismo nudo se desconfigura de su interpretación rosística acabado el combate y bueno lo del abrazo eso siempre es fundamental y también los técnicos saludan con mucho cariño al contrario y al final cuando se conoce incluso el resultado se abrazan se abrazan y después se ven por la cabeza se hacen amigos el perder en el deporte ya fuera de ahí no tiene nada es una consecuencia del propio deporte que se gana se pierde o se empata es como todo el ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en canarias no deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar el ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz estaminal no necesita ninguna instalación especial es autoinstalable y no consume electricidad diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249 reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad estaminal su seguro de ahorro en el deporte bueno pues estamos en este combate a punto de comenzar eh decíamos recordamos los nombres si Víctor Emanuel Siaxi del gimnasio de Juanvera eh dentro de los pesos vueltes se enfrenta a Kelvin Cruz Martín del gimnasio de Ginama el boxeador de camiseta roja del gimnasio de Juanvera el de camiseta roja del gimnasio de Ginama y el el de camiseta roja del gimnasio de Ginama el de camiseta roja del gimnasio de Ginama estos si llevan los cascos de protección porque son menores de 19 años menores de 19 años Estos chavales llevan muy pocos combates. Si, yo creo que si no le puedo amar es el tercer combate o segundo de ambos. ¿Y todos se pueden presentar al campeonato de España que hiciera las eliminatorias? Dependiendo de que lleve o no lleve. No, no, no. Para esta categoría tiene que tener como mínimo cuatro combates. Para presentarte a... Efectivamente. Ahora estoy recordando un boxeador que practicó dos deportes porque fue campeón en el tenis de mesa. Carlos Perdomo y fue campeón de España juvenil. No se si tu lo recuerdas. Me suena bastante. Y hace... puede ser hace seis o siete años. Si, si, si. Me lo acuerdo perfectamente. Que era del Moña. Si, exactamente. Era muy bueno, era muy bueno. Me acuerdo perfectamente. Porque claro, nosotros lo habíamos retransmitido en tenis de mesa. Y de repente este hombre... Empieza el combate y bueno. Ya ves que... Dos estilos totalmente diferenciados. El rincón rojo. Kelvin, bueno. Quizá más en línea. Y el llevar de... De Juanvera, bueno pues... Intentando llevar la iniciativa también. Con más agresividad. Más velocidad. Ya ves. Están... Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Se le nota su bisoñez a los dos. Si. Si. Que bueno. Entiendan. Lo que si es verdad que no se lo puedo negar a estos... Jóvenes deportistas es su... Su afición. Su afición, sus ganas, su... Y en estos combates se entregan totalmente. Y no es nada fácil eh. Yo he visto... A boceadores... Subir al rinc... Y... 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 Bajarse y no querer bocear eh. Es que no es fácil eh. Claro. Me parece que es fácil pero... Claro. Un tío joven que va ahí que sabe que va a bocear. Que... Y el miedo escénico. El miedo escénico. Porque más que nada suceden estas cosas por el miedo escénico. ¿No? Si porque no es lo mismo estar en el gimnasio que de repente... Hombre en el gimnasio son... Los ves entrenando y... Figura. Y después los ves ahí... Ya no es igual. Y te puede entrar el miedo escénico y te puede entrar muchísimas cosas. Efectivamente. Sobre todo el miedo escénico... Y... Yo... Te digo... Había un campeón de España allí en Tenerife. Que... Famosísimo. De los pesos medios. Que hasta que no subiera al rinc era... Un flan. Y después ya... Se le quitaba todo cuando subía al rinc. Se le quitaba todo cuando subía al rinc. Se le quitaba. Ahí ves que... Bueno... Empezaron con mucha... Velocidad... Pero ya... Se están... Tomando su verdadera medida cada uno, ¿no? ¿No? Su estilo... Parece que definido... Y bueno... Cada uno impone su... Su estilo, claro. Y combate igualadito. Los dos... Bien. Se le nota que son... Eh... Jóvenes que no tienen muchos combates. Y que bueno... Están aprendiendo. Intentan hacerlo lo mejor que saben, ¿no? Y fíjate tú... Que... Que el director del combate... Mira cómo sigue el combate. Muy atento, pero... Pero... Interviene... Pues... Mira la primera vez que interviene el combate, ¿no? Se ve que están bien dirigidos los dos poseedores. Ese toque de guante... Eh... Ya no se debe hacer... Sino nada más que cuando se inicia el combate, ¿no? ¿Te refieres ese toque? Sí, sí. Mira eso... Vea el doctor donde lo tenemos aceptado ahí. Lo tenemos aceptado ahí, sí. El hombre atento a todo también, ¿no? Cualquier lesión. Bueno, tenía que tener asalto. Ya te digo, la verdad ha estado bastante entretenida para... Bozadores de... De esta categoría que tienen que salir poseando... Y que tienen que posear... Para que se vayan haciendo, ¿no? Veraderos campeones. Los segundos siempre, bueno... Respetan ese minuto que tienen para... Es un minuto del... Descanso, sí. Y... Bueno... Eh... Tácticamente... Le dicen... Cualquier cosa, pero casi... Más que nada es tranquilidad, ¿no? Tranquilo, lo estás haciendo bien. O sea... Para que los chavales se vayan, ¿sabes? Porque claro... El combate ya ha sido preparado en los... Cada uno de sus respectivos gimnasios, ¿no? Claro... Esa es el segundo exalto... Igual que el primero... Bueno, con una línea más definida que la otra... Y bueno, ahí está... Cada uno imponiendo su estilo, intentando imponerlo, ¿no? Estos combates, ya sabes, son... Combates que... Que resultan igualados, porque... Porque es difícil... Bueno... Hay un claro dominador, ¿no? Efectivamente... Están... Pero... El director del combate, bueno... Pues separándolo, uno lo tiene que separar y... Intentando que el combate vaya... Dentro de las reglas y... Y que se golpeen... Reglamentariamente, ¿no? Efectivamente les llama la atención a los dos... Sí, porque aquí se han golpeado los dos de forma... Claro... Aprovechando situaciones... Aprovechando situaciones... Ahí están... Ahí están... Ya me imagino también... Se están barullando un poquillo estos... Estos boxeadores... A medida que van cogiendo combates... Amonesta... Al boxeador... Estos sí le gastan un punto al boxeador de la esquina... Azul... Esa humana situación, sí... Sí, sí, sí... Ha visto... Están un punto por... Pero también estos boxeadores... A medida que van cogiendo combates... Están bien... Sí, hombre... Están mejorando muchísimo... Están mejorando muchísimo... Muchísimo, claro... Es que si los ves en el gimnasio... Te das cuenta que... Que hacen muchísimo más, ¿no? Pero bueno... Es que... Todo impone... El chaval que... Que intenta ponerlo todo ahí... Y sobre todo... Ya te digo... Al final logras que como personas... También mejoren un montón... Y... Se reconduzcan en la vida... De forma correcta... Así que... Es de lo que se trata, ¿no? Sí, que se llama... Es el efecto contrario... A lo que algunos pudieran creer... De que... De que el... El niño... Se vuelve un loco... Es al revés, ¿no? Al loco lo vuelve... Efectivamente... Lo vuelve tranquilo, ¿no? Aprendes que... Estos chavales... Bueno... Sepan que esto es un deporte... Que... Se puede ganar... Se puede... Se puede perder... Pero... Pero lo importante es sentirte bien... Sentirte sano... Y... Generar amistad... Amigos... Y... Y... Bueno... Y respetar un orden establecido... Y saber tomar decisiones... Al final... Son verdaderos amigos, ¿sabes? Lo ves por la calle juntos... Cuando se ven se saludan... Pero incluso... Cuando goceamos con otras autonomías igual, ¿no? O sea, ya se conoce... Se llaman por teléfono... Hoy en día... Con... Con los medios... Sí, bueno... Ya los medios de internet... Y de... Y de... Y de... Y de... Y tal... Bueno... Se comunican... Se mandan whatsapp... Facebook... La foto... Me imagino... Este combate... Que ya está... Termino el asalto... Y bueno... Más o menos igual que... ¿Sabes? Tiene el asalto... Hay un combate... Nivelado... En este... Asalto... Le han quitado un punto... Este llevar... Que estamos viendo ahora... Pero bueno... Vamos a ver cómo termina... Porque... El combate está siendo bastante... Nivelado... Sobre todo... Los señores telespectadores... Bueno... Pues como les recordábamos... Que esta retransmisión de Canal 8... Eh... Bueno... Pues... Han podido... Y pueden disfrutar... De este boxeo... Y además... El boxeo... De estos jóvenes... Deportistas... Y yo creo que un poco... Bueno... Pues que... Tenga acceso... A... A la mayoría... En los medios de comunicación... El boxeo... Sufrió durante unos años... Una marginación... Sobre todo por los medios... Públicos... Sí... Los que pagamos todos... Nacionales... Y bueno... Parece que ya poco a poco... Sí... Han ido... Han ido entrando... Todos por el... Por el arro... Efectivamente... Nosotros la verdad es que... Bueno... Pues... Eh... Otra cosa es que... Estuviéramos hablando... Un deporte homologado... No olímpico... No legalizado... Un deporte olímpico... Totalmente... Reglamentado... Con un reglamento... Muy estricto... Unas normas... Totalmente estrictas... Con una disciplina... De... De competición... Muy estricta... Eh... Eh... Los médicos... Eh... Con unos reconocimientos médicos... Para sacar su licencia... Estricta... Yo creo que... En ningún deporte... Se exige tanto como en este... Y sobre todo... Que la presencia del médico... Eh... Exigida con su ambulancia... Eh... Pendiente... Eh... Yo te digo yo... Es... Es... Es un deporte que... 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 Que es como... Cualquier otro deporte... Pero quizás este deporte... Tenga una protección enorme... Y así... Bueno... Está siendo reconocida... Por todas las instituciones deportivas... De este país... Consejo Superior de Deporte... Comité Olímpico Internacional... Eh... O sea... El gobierno de Canarias... Ayuntamiento... Que gracias a Dios... Pues sí... Si estamos siendo reconocidos... Y... Y prestan su ayuda... En la medida que se puede, ¿no? Eh... La crisis... Bueno... Pues atacaba... A todo el mundo... Y bueno... Las federaciones... Pues... También hemos visto... Las... Las subvenciones... Para... Para... Bueno... Bastante disminuidas... Pero... Nosotros... Bueno... Nos acercamos... De donde no hay... Para... Para permanecer ahí... El año pasado... Yo te digo... Participamos... En los campeonatos de España... Pues... Con una serie de compromisos... Y de ayudas... Eh... Políticas... Y... Y personales... Y particulares... Y... Y bueno... Sacamos... Los campeonatos adelante... A ver si el próximo año... Podemos... También participar... ¿No? Dentro de los próximos dos años... Cambiarán mucho más cosas... Sí... Por temas... Electoral... Es... Penoso decirlo... Pero bueno... Eh... Todo hay que aprovecharlo... Efectivamente... Y si... Y si... Y si aumentan las subvenciones... Y aumenta todo... Hay que cogerlas... Hombre... Nosotros... La verdad es que no nos ha aumentado nada... Pero bueno... Nosotros estamos... Entendiendo lo que está pasando... Mientras las... Pero lo que pasa es que... Se están haciendo campeonatos de España... Si nosotros no podemos acudir... Esto lo ha hablado con el director general de deportes... Con Ramón Miranda... Y me... Y me... Me das bien... Que el peor del banco... Ha golpeado... Muy claramente... Quizá en este momento se estén poniendo... Pero... El mate sigue... También estando igualado... Pero bueno... Y... Y bueno... Si hay campeonatos de España... Según la ley del deporte... Los deportistas canarios... Tienen que competir... En igualdad de condiciones... Que lo de la península... Y nos tienen que poner en la península... A cero costo... A cero costo... En un punto de la península... Porque no es lo mismo ir de... Por ejemplo... Por ejemplo... De Valladolid a Burgos... No... De Río no... De Cádiz a Santander... A Santander... Que de ir de Canarias a Madrid... O sea... No es igual... De Car... Bien... Y claro... Nosotros eso no... Bueno... Ya ha terminado el combate... Y vamos a ver la decisión... Que ha estado ahí también... Sí... Que a última hora... Parece ser que este hombre... Cogió un poco la iniciativa... ¿No? Sí... Vamos... Sí... Víctor Manuel... Parece que... En el último asalto... Pues... Pudo haberse impuesto en el último asalto... Vamos a ver... Que dicen los jueces... ¿No? Ahí se dan el abrazo... Siempre... De deportividad... Los goceadores... Ambos entrenadores reciben al contrario... También con mucho cariño... Eso... Eso... Lo estamos viendo a lo largo de toda la velada de esta noche... Eh... Que bueno... Esa caballerosidad... Ese... Ese buen hacer de... 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 Las esquinas... Sí... 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 Bueno... Aquí está a la espera de... Del resultado... Del resultado... Que ya... Subirá Kiko... Kiko Tarraza... A comunicarlo... Que la verdad que también ha hecho su trabajo hoy... Sí... Muy bien hecho... Porque subir tantas veces al ring... ¿No crees que...? Es buen compañero... En las tareas informativas... Como... Periodista deportivo... Ahora tiene su... Cuidado que se la da... Eh... Tiene su... Página... Y su... Periódico... Tel Deporte... Donde está muy implicado... Aparte de trabajar en la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de México... Ah... Muy bien... Pues ahí está... A punto de saber el resultado de este combate... Con la decisión dividida... ¡Visto! Ahí está... Encerro junto... Víctor Manuel... Y... La decisión... Es una decisión dividida... O sea... Combate... Como te decía... Un combate... Que fue... Como la gran mayoría... Mi resultado... Y la decisión es dividida... O sea... Los jueces... Le han dado vencedor... O sea... Que como... Casi todos estos combates... Que hemos retramitido esta noche... ¿No? La excepción de un par de ellos... Creo que el resto ha sido... Sí, sí, sí... Decisiones... Muy disfrutadas... Muy disfrutadas... Efectivamente... Y ahora pasamos... Dentro de los pesos súper ligeros... A ver el séptimo combate... Entre Adrián López Álvarez... Del gimnasio de... David Peña... Que se enfrenta a Mar Santiago Santana... Del gimnasio de... De... El profesor... Y vemos como... Está siendo felicitado... Si... El bolsador... Y también la blada... Llevado one ring... Si... Si... Además... Muy rápido... Si... Esto es... Porque además... Son muchos combates... Entretenidas... Porque... El otro día vi yo... Una velada... En Madrid... En Villeverdeal, 15 combates amatérico profesionales, o sea, 3 horas o 4 de suspenso. Y en la de Alcalá de Naves, donde Plutus quedó campeón de España, de los supergalles, también hubieron un... fueron 3 o 4 de suspenso. Bueno, pues aquí ya estamos viendo al primer boxeador. Estos son superligados. Adrián López Álvarez. Del gimnasio. Del gimnasio de David Peña. Y aquí tenemos al loco boxeador. Omar Santiago Santana. Del gimnasio de Tendillo. Estos son los boxeadores ya... Estos son los más hechos, ¿no? Hay más experiencia. También la colocación de los combates tiene que ver mucho también... Digo, el orden de los combates. Claro, claro. O sea, los últimos son los más veteranos, me imagino. Estos boxeadores se ven que están más hechos y además tienen también de... que practican otros deportes de contacto, ¿no? Y bueno... Esto es boxeo. Un deporte... De los deportes de contacto más reglamentados que existen. Y tienen que adaptarse, ¿sabes? A este deporte porque... Sí, pero hay casos que practican otra especialidad... Sí, porque les gustan deportes de contacto. Y bueno, interpretan... Existen diferentes reglamentaciones para cada deporte, ¿no? Este diatribo... Un deporte que está muy reglado. De los deportes de contacto, insisto, quizás sea... El deporte que más reglamentado está, ¿no? Es que la Organización Internacional de los Somater, que es la AIDA, que es el que regula... Ese deporte... Uff... Tiene un... Un reglamento que hoy como alguna federación se equipararlo, lo expulsan, ¿sabes? Lo expulsan directamente. Sí, así, sí. Saludos a varios de los desgociadores. Ya cuidando las directrices previas del director de combate. Que siempre son parecidas, muy parecidas. Que les hagan caso, que tranquilos, que... Que no... Hacen golpes anteriores del militario, etc. O ahí está el combate. Me imagino que aquí... Ya se les nota que son... Son veteranos. Sí, ya saben. Se les nota que tienen ring. La forma de golpear ya son... Deportistas de... Bastante orgullos, ¿no? Cada uno intenta imponerse, ¿eh? Desde el primer momento. Llevar la iniciativa del primer segundo. Y, bueno... Aquí no hay estudio al contrario. No, exactamente. Ahí... Lo que sí veo es que se les nota que vienen también de otros deportes porque... Por la manera de... Porque están más fijados en golpear que casi que en vocear, ¿no? ¿Sabes? O sea, están prevaleciendo el golpeo, ¿no? Eso se nota, ¿no? Se nota, se nota. Se nota, sí. Y además, eh... A verán López quizá lleve la iniciativa, ¿eh? El... 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 Omar se pasa al absurdo. Pero, a verán López, se ve que... ¿Sabes? Ves que apenas se agarran, sino... Se... Se traba un poco y ¡pam! Se sueltan ellos mismos. Inmediatamente, ya. Y a golpear, a ver. Y además, se les nota una preparación exquisita, los dos, ¿eh? Preparación... Muy bien. Ya te digo, es golpear. Quizá los golpes más claros... Hasta ahora, estoy viendo... Hasta también viendo Adrián, ¿no? Prefiero que tú, el director de combate no interviene porque... No es necesario, ¿eh? Es muy limpio, los dos. Y pasando su... Su fusión, el golpeo, ¿no? Continuo, además. Continuo. Sí. El golpe es totalmente reglamentario, o sea... Velocidad, rapidez... Y golpea, claro. Están haciendo... Bien. Agresivo, los dos. Sí, efectivamente. Pegó con la parte interna del... Del guante. Y bueno. Ya este es otro nivel de museo, ¿no? Se nota, ¿no? Sí, sí. Mucho más preparado. ¡Uff! No creo que dijera... Que el director de combate no interviene. Para el combate le hacían cuenta protección. Me miran los ojos. Pero... Está totalmente pendiente de él. Y de su reacción. ¿No? Anda el rincón. Deutrar. Y pues... Manda los ojos. O sea... Si viera que el gozador no está... No se ha repuesto bien. No está bien. No está bien. No está bien. El asalto. La verdad que... Bueno. Ha metido un asalto pleno de golpeos. Los dos gozadores. Que tampoco se ha quedado muy decidido aquí en... No. 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 El combate está ahí. Quizás los golpes... La iniciativa y sobre todo esta caída... Bueno. Por la llevado el gozador... De rincón azul, ¿no? Adrián López. Muy bien cuidado. Sus... Sus segundos lo tienen... ¿Sabes? De tranquilidad. Descansando. Igual que... Que Anthony... O Tony Cruz también... A su... Pupilo. Bueno pues... Igual. Mandan indicaciones... Y tranquilidad... Para que... Se dosifique. Y bueno. Sigue en el combate. El de al combate manda los segundos a salir. Ya pasan los segundos reglamentarios. Y... No anda a buscar. Igual las mismas... Tácticas de los gozadores. A golpearse. Ya te digo. Muy bien preparados los dos. Pero muy bien preparados. Ahí están. Rompiándose por dentro de los jugadores Es que era muy bien Ahora de Omar El combate es disputadísimo Jalar la corte Han decidido se vocear Pegadito Imagino que todos los voceadores se conocen Sí, sí Interpretan el voceo a base de golpeo Cubriándose Muy bien Disciplinado Deportivamente los dos Bien también Golpes antiregumentarios Cada uno en su papel Abajo y arriba Tapadito Haciendo muy bien Cada uno en su papel Sobre todo Me maravilla la preparación de los dos Y arriba con velocidad Y rapidez Pero los dos Ahora entro muy bien De Adrián La verdad es que sacan gamas De golpes Importantes Ganquios Troyes Golpes 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 En los costados Arriba En la región hepática Bien, bien Es una buena ortodoxia En cuanto a los golpes Y encajando bien También Encajando muy bien Los dos Porque los dos reciben golpes Están muy bien preparados Disputado También Mil disputado Conocer la entrega Alguien parece que es más certero Los golpes más claros Se golpean los dos Sin tregua Pero se va a dar la preparación Claro Que bien Y Anda Cada uno buscando Bueno pues El golpe Que más recomiendo Sus posibilidades Se pasa a los zurdos Adrián Tiene esta salividad De pasarse Se le nota ya Que tienen un recorrido Que viene la salta Y El comandador Muy bien preparado Y dirigido De su rincón Si te fijas bien El hábito Apenas interviene No se lo ha visto Y un combate Muy 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 Diputado Muy Muy Ahí está Todavía La decisión Porque Sigue 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 Equilibrado La historia Sí Sí Está muy Migrado Haciendo No se guardan nada En este tipo de boxeadores El recorrido se lo nota Que están cualificados Para en su peso pegarse Con Si que estos boxeadores ya Su periodo de enseñanza ya lo han cubierto Y pueden combatir con cualquiera De su peso si Que tienen ya una línea Y una preparación adecuada Y el golpeo también Preparado Están continuamente Quizás ya digo Los golpes de Adrián sean los más certeros Pero Omar siempre también le responde Y siempre se tapa también bien No recibe alguno Pero también Para mucho con los guantes Pero ahora Por el centro Y se ve que pegan fuerte los dos también Apenas interviene el director de combate Quiero decir que están siendo muy limpios Muy deportistas Deportivos Quizás ha sido un combate más diputado y de más nivel Hasta la noche Tiene una gama de golpes enorme O sea Proche-guanche Ganchos Lo encajan y lo dan De todo Volvéndose la cara Costado Empática De frente y ahora han decidido los dos vocear en la misma distancia en la corte dicen los americanos la distancia del dinero donde se paga donde se paga y están los dos intentando ayudarse al combate educando su su sapiencia yo digo muy bien preparados los dos muy valientes un buen combate parecen hasta profesionales si un buen combate se han pegado una vela de la paliza en ningún momento se han guardado y además han decidido vocear en la misma distancia de los dos claro si pero nada a la corte ahí dan 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 y equipo mexicano en el piano fueron campeones mundiales en mosca sobre todo en mosca los pesos pequeñitos ya en de los pesos hubiera pagado ya tenía el combate y la verdad que bueno se han dado una vela de la paliza lo hagan un buen combate y una gran preparación la verdad que tienen una preparación muy buena para los gozadores han llevado un ritmo de combate enorme para estos combates hacen afición si claro un combate desde que empezaron decidieron iniciar la corte a los goz y cabeza con cabeza y y golpeándose reglamentariamente difícil si el cometido de los jueces en la espera ya de la decisión de me imagino que cada boxeador ahora mismo estará pensando si él ha ganado es que eso lo que pasa es que como se puntúa acalto por acalto el mismo boxeador no sabe cómo la ayuda al juego o sea puntúa un acalto lo que él ve es acalto el siguiente acalto hace lo mismo que no sabe al final cómo sale el combate porque es madriamente imposible porque bastante hace como puntúa acalto por acalto por aquí está ya la decisión de quién ha vencido en este combate los jueces han decidido dar vencedor a Dejan López y lo han decidido de forma dividida o sea hay un juez dos jueces le han dado vencedor a Dejan y un juez le ha salido el combate nulo o sea ha apuntado a los tres acalto le ha salido 28-28 pero bueno al final como los jueces le han dado vencedor a Dejan pues vencedor a los puntos de forma dividida a Dejan y ahora venimos a otro combate de los pesos ligeros donde participa creo que aquí le han dado un buen reconocimiento a los amigos te das cuenta de como los alumnos o sea esos son golpes de mocktail de otro deporte de contacto y bueno la verdad que tiene una preparación exquisita también tiene un combatazo y bueno cada uno ya digo dos estilos iguales que pasen su su voceo en el golpeo es el que más se perote y el que más golpea ahorrador de electricidad estándar tras muchos años de implantación en Canarias les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades sea cual sea su tipo de negocio o industria muchos ahorradores puede encontrar en el mercado pero solo Staminal ha demostrado su eficacia no deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio pidan los presupuestos sin compromiso al 928 481 249 ahorrador de energía Staminal la solución a sus problemas de exceso de consumo ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad y muchas señoras y señores de la un 10 el rincón loco cana el bebé no y yo creo que también el vestimiento de los boxeadores también ha ha evolucionado mucho si claro bueno ahí cada uno cada uno se pone lo que piense hombre debe cumplir la norma que el pantalón debe ser por encima de la rodilla como lo tiene tiene el pantalón de la selección canaria el cana pero después ya cada uno si coloca su si lo que tiene que ver es que el pantalón lo que pasa es que los flecos de mi vidrio le bajan de la rodilla pero el pantalón si te fías bien está por encima de la rodilla claro que lamentable lleva el equipaje de la selección canaria Tana que participa en los campeonatos de España lo que pasa es que tiene la camisa azul cuando está ocupando el rincón rojo debe ser puesto la camisa roja que debe tenerla también ah que tiene cuando está en los rincones hay que cuidar también ese tema en efectiva bueno aquí como una verdad local pues no puede no pasa nada no porque tiene los jugantes uno azul y otro rojo y bueno ya lo pongo eso tiene suficiente para que el rincón azul tiene que estar informado en unos campeonatos tiene que estar no lo permiten ¿sabes? pues sí esta es la camisa del equipo canario ha sido un canario y Tana bueno va a ser un combate bonito porque son dos buenos gozadores ¿sabes? y con combates sí, sí Tana no tiene mucho combate pero es un cheval que tiene una progresión enorme ¿sabes? y ya ves que bueno ya se le ve ¿no? la escuela de de los ojos ¿sabes? que Tana lo veo con una línea más más en línea ¿no? y Miguelito haciendo su voceo en la contra pero quizás con la iniciativa la lleva claramente Tana ¿no? hasta ahora empezando el combate metiendo las manos bien Tana es que ha progresado muchísimo ahí Miguelito lo coge bien con un ganchi y se va pero Tana sigue presionando pero presionando bien ¿sabes? voceándole fuera bien y ha recién llegado a la categoría de Tana efectivamente sí este primer año de 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 que tiene churas de de buen boxeador y y es que ha progresado muchísimo ¿no? el año pasado y lo veo mucho mejor el boxeo la técnica es importantísima muy importante y la línea la línea de defensa lo ves combate se pone izquierda para adelante la derecha y iluminando los espacios con los pasos laterales sus manos entran claras lo veo muy bien muy bien Miguelito siempre a la contra haciendo su combate también se ve que tiene ya un recorrido en Miguelito también se ha pegado con los mejores voceadores de su peso de Canarias que se ve que es mucho más certero Tana ahora cambia los golpes arriba abajo o sea Tana muy bien eso es ligero que siempre ha habido en Canarias grandes voceadores las líneas de Tana siempre clásica siempre se quiera por delante y poniendo la derecha y cubriéndose bien la verdad que me está gustando muchísimo también Miguelito también bueno porque hace su combate pero el goceo olímpico lo interpreta muy bien muy bien sí y un chaval ya tendrá no te quedes un día o dos de combate y fíjate ya con una progresión enorme siempre llevando la iniciativa efectivamente muy bien el primer asalto bueno espectacular efectivamente Miguel también muy bien preparado haciendo su combate Domingo Montaña me consta que es un gran preparador pero quizás tan ha sido ha llevado ese asalto para mí por la forma de interpretar el goceo no ha dado tregua siempre sus manos han llegado siendo más certero bien cubierto una línea clásica en línea muy bien la verdad que le he visto una progresión bastante importante hasta qué edad pueden estar en amateur los boxeadores pues pueden estar hasta en amateur si sacan la licencia anualmente hasta los 40 años hasta los 40 años pueden estar reprogramos en amateur sí antes era hasta los 37 por ahí se quedará en el nuevo reglamento que está pendiente de aprobación que precisamente y siguen en amateur mucha gente muchos boxeadores sí, sí ahora mismo en el equipo nacional nos decía como tener seis boxeadores en el equipo nacional lo que pasa que nosotros tenemos un sentido endogámico de 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 la isla de no ver el mar y que cuando venimos fuera de aquí para Canarias y claro allí estaré concentrado en Madrid durante años y años de seis no hemos quedado sin ninguno este año ya el último se nos fue del equipo nacional entonces volvió para las islas claro ahora bueno pues ahora tenemos un elenco de boxeadores que que van a tener que también ser llamado al equipo nacional queremos que eso de las concentraciones todo el año no se hizo para los canarios no se hizo yo es que he vivido en la península varias épocas de mi vida y la verdad que me pasa igual de vuelta generalmente tengo que venir para acá y ver el mar y tener eso a nosotros no si le condiciona al deportista canario le condiciona el clima el mar la familia la distancia somos muy 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 reino si bueno pues ahí está este combate que bueno pues como ustedes están viendo los dos entregados al máximo espectáculo que le estamos ya tiene un nivel ya tiene un nivel altito de de boxeo los dos boxeadores sabes ya que es diferente al nivel anterior claro son boxeadores ya más hechos y me le digo me está sorprendiendo Tiana muy agradablemente porque es una progresión enorme muy bien preparado y muy bien preparado poniéndose su estilo ¿no? marca su línea y ese es su goce campeón de jóvenes de esa categoría y bueno por la duda aquí tenemos posibles olímpicos nosotros la verdad es que y ahora vamos a vivir un tiempo de siempre diciendo lo mismo porque el tiburón el boxeador este el conejero de lanzalote nos fue a las a las últimas olimpiadas por un punto por un punto que además fue en Turquía el combate con un turco y según todo el mundo bueno incluso los árbitros españoles que fueron a a ese a ese torneo diciendo que fue una canallada una canallada que al final le dieron el punto al de la casa al de Turquía y y y se cargaron a a Hilario ¿no? cuando tenía que haber ido a las olimpiadas y claro es difícil llegar a las olimpiadas sí ahora sí con los requisitos que se ponen porque además tienes que ganar hay que ganarlo solo fuera claro hay que ganarlo hay ese torneo europeo internacional valedero para las olimpiadas que no es como antes que cada nación mandaba su te elegía a su equipo hoy en día no porque claro es que no puede haber las desigualdades que habían antes ¿sabes? que venían los americanos los rusos y acababan hoy en día no hoy en día las olimpiadas son combates igualados porque claro llegar a ir tienes que demostrar que tiene una valía ¿no? más o menos todos tienen la misma efectivamente aquí Puerto Cruz también otro de Tenerife llevamos 10 años diciendo que no fue la olimpiada por un punto también que también lo perdió en un torneo en el terreno del contrario ¿sabes? si siempre al final la presión puede ¿no? yo he visto cosas increíbles tener olímpicos tener olímpicos España tiene dos olímpicos son dos olímpicos los dos de color son dominicanos uno que vocea por Asturias que el único combate que ha perdido hasta hace poco no ya ha perdido en España ha perdido recientemente con un chaval joven el valenciano que es muy bueno pero el único combate que había perdido en España hasta hace poco ¿sabes con quién era? con el Pluto con el Pluto o sea que el Pluto va camino de Jonathan Lons que fue olímpico y Kelvin de las Nieves que también es de origen dominicano pero andaluz ¿no? de vuelvo en la época de Rodríguez Cal y compañía fue medalla ¿no? recuerdo fue medalla de bronce me parece sí pero también tuvimos medalla con la balita con Lozano ¿no? que fue el seleccionador nacional fue dos medallas olímpicas medalla de bronce y medalla de plata pero creo que Rodríguez Cal fue de los primeros en conseguir la medalla en boxeo sí efectivamente sí sí porque también preparadores canarios hemos tenido seleccionador español como Palenque ¿no? Palenque fue 29 años seleccionador nacional fue me parece que a 4 o 5 olimpiadas Palenque estuvo ahí bueno Palenque sacó Palenque va por toda España y todo el mundo muy conocido en el boxeo pues claro que a nivel profesional también sacó grandes boxeadores sabes que todavía tiene la escuela de boxeo de Palenque en Lanzarote ¿no? ¿ah sí? él es el entrenador de Hilario el campeón de España de los pesos supermedios el entrenador el entrenador que ahora va a disputar el título de la Unión Europea también o sea que tiene panículas es el mayorcito ¿no? que tiene 81 y 82 que yo lo recuerdo de pequeño pero es siempre el boxeo un hombre del boxeo y lo recuerdo como seleccionador español muchísimos años muchos años 29 años un año seleccionador ya está bien y después como entrenador de boxeadores canarios consiguió muchos campeones muchos campeones entrenó muchos campeones entre ellos a Lela Suárez a Ramiro bueno tuvo en el equipo nacional de la época de él que recuerde tenía a Teo Benítez de aquí de Las Palmas a Ramiro Suárez a Barrera Corpa a Tony Falcón a Miguel Velázquez toda la crema y nata del Museo Canario y Nacional con el combate y la verdad es que yo este combate he visto a a Techevar a Tana a Tanao Sur muy bien vamos a ver qué dicen los jueces pero me ha sorprendido Tana muy gratamente porque lo veo progresar mucho sí el salto de jóvenes a él ya lo ven ni se nota importante eso que estos poseedores que a pesar de ser esa juventud son ya verdaderos fíjate la preparación que tiene Tana Zulu es perfectamente preparado aguanta los tres asaltos y saltando y además es una excelente persona el chaval que ya ha competido al Mahat con el y el que me ha sido llamada como unánimo que fue sin alfabó de la ciudad de la ciudad y el derecho es muy bien preparado también muy bien preparado con combates quizás el nuevo combate no tiene que ser yo a Miguelito de aquí le mando ánimo porque lo veo muy bien preparado y muy bien dirigido el amigo es un gran preparado yo sé que Miguelito en su peso puede ser un gran basador él no puede basar en el peso que quiere porque tiene que ser un peso bail y un peso que comenzar vamos con el último combate de la noche sí el último combate que es dentro de los pesos medios entre Andrés Rojas Jadal del gimnasio Polonia que se enfrenta a Cristo Cordero Hernández del gimnasio de Toni Cruz Cristo de Silke son dos grandes goceadores dos grandes goceadores Cristo es mucho más veterano que estuvo mucho tiempo retirado del goceo yo recuerdo que lo entrenaba Kenchio Domínguez que fue campeón de España empezó la línea conejera que recibo ahora aquí en el tablero en el sur y la verdad es que aquí me mandó un abrazo que siempre me acuerdo de él y de su hijo que es el gimnasio y ahora está Cristo está siendo dirigido por el moño por el cruz a mí me gustaba mucho Cristo cuando compitió se enfrentó a los mejores siempre hay uno mejor de otro a ver ahora como resulta que yo también siempre me ha gustado de lo que se da ¿no? Pedro es Rojas sí, sí es un bombasador ¿no? es un bombasador ¿no? es un bombasador ¿no? es un bombasador que 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 es un bombasador y lo ha recuperado ¿se llegan a retirar de los 40 años? sí hay gente que normalmente no se retiran de la tarde ¿sabes? toman decisiones ya se buscan su trabajo se buscan su profesión casi todos al final pues tienen relación con el como técnico como abren sus propios gimnasios ya no compiten intentan a nivel pedagógico pues estar siempre vinculado a este deporte y y este deporte se enriquece de esa manera ¿no? viene gente joven detrás que se van preparando que van aplicando su propia experiencia y muy bien el Cristian Montilla pues me enteré que me lo dijo él que había abierto su club con todo un campeón de España o sea que después se buscan el estar efectivamente siempre relacionado con este deporte porque los que han conocido y y bueno se buscan la vida al margen del boxeo pero siempre tienen relación con este deporte ¿no? es Bermude el director del combate y los jueces bueno Pilla Nueva y Del Pino pues a punto de comenzar el último combate de esta noche este combate último de la noche y ahí están los pesos medios yo recuerdo visto que se van los pesos superlígeros ya es un peso medio Andrés Roja bueno se vea que son dos buenos goceadores ¿sabes? y bueno Cristo intenta tomar iniciativa pero Andrés Roja como siquiera lo está parando bien bien están dando ritmo el combate uff sabré que le llegó bien con Andrés Roja Cristo también con el izquierdo lo arrolla a mi izquierdo Andrés Roja y a Andrés Roja más sentadito luego Cristo bueno ese que otro desborda por velocidad y Andrés Roja más sentadito metiendo sus manos golpea más veces Cristo va buscando más sí lo está arrollando no con golpes muy claros pero bueno sí lo golpea más veces pero con la diversidad de golpes uno lo puede cazar mientras más golpes más posibilidades el árbitro muy bien porque bueno Cristo agalla la cabeza y y Roja lo impulsar la cabeza para abajo Cristo aplicándolo de velocidad actuando como un veterano desalbolándolo por velocidad pero a Andrés Roja le quiero lo hacer lo agrae ya bien y tú saca más jamás de golpe pero coge que es ganche pero no le responde siempre pero quizá Cristo lo arrolla no lo deja vocear no lo deja hacer que vocee y se le va imponiendo pues por eso no puede velocidad y arrolando es la forma de quitarse las manos ¿viste? golpea abajo ahí y ahí contra re bien Andrés pero no lo deja es que no lo deja no lo deja hacer su voceo o sea lo arrolla el anjo se le ha superado Andrés por eso no puede para sacarle para sacarle para sacarle y nada o sea Cristo está actuando como un auténtico veterano ya de esto hace su trabajo y ya está me está gustando Andrés también un voceador que tiene su línea la respeta pero delgado está haciendo su buen trabajo también está haciendo sacando sí sacando aquí en las palmas hay buenos entrenadores que saben mucho de voceo tienen ya una escuela marcada soy importante ¿no? sí muy 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 importante muy importante muy importante fíjate fíjate cómo mira Pepe o sea las indicaciones con el respeto que no mira ¿sabes? pues un entrenador aquí hace un poco de todo ¿no? de padre entrenador de mentor de educadores desde que son niños los tiene porque y claro aparte deportivamente también los educan para la vida ¿no? los tratan como como a sus hijos que al final tienes cariño mucho para tu vida ¿no? el combate sigue por lo menos derrotado o sea Cristo presionando no dejando gocear a Andrés y quizás golpeando con la frecuencia ¿no? que no dejan el goceo de Andrés y Andrés haciéndolo bien porque lo hace bien ¿sabes? lo hace en línea con su izquierda por delante intenta golpear pero Cristo es que lo arrolla ¿eh? ahí la izquierda es muy buena Andrés marcando la distancia y abajo también y luego ahí visto pam pam no no lo hace el goceo porque Cristo bueno está actuando como un veladero ¿eh? un veladero veterano sabe lo que tiene que hacer para ganar el combate ¿eh? ahora se agarra el goceo se para pero Andrés me está gustando me está gustando ahí peso medio bien bien una línea bien valiente sabiendo vocear le está aplicando velocidad y es el hombre que además quiere sí, sí sabe sabe lo que tiene que hacer para ganar y lo justo velocidad y ya no lo deja aquí está aquí está viniendo más el director del combate es que Andrés está viendo arrollado por el impulso de Cristo y es que Cristo está pegando también abajo no está haciendo un combate vistoso por eso ¿no? porque Cristo para ayudar al combate a su terreno y ahora mientras estaba sí le está diciendo que no empuje aquí claro que lo está arrollando ¿no? Andrés es muy caliente y saca sus manos y siempre en su línea si Cristo lo arrolla pero siempre contragolpea ¿eh? sí, sí, sí que es sí que no 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 se queda atrás si no intenta efectivamente no, lleva desde que empezó el combate la misma línea ¿sabes? si el combate es liderado por el juez por la iniciativa puede así pero la iniciativa es que quizás Cristo no le deja hacer el voceo de Andrés ¿no? o sea que está de esa manera de ese arroyo constante arroyo arroyo y quizás apuntúe más por eso pero lo veo bien preparado a Cristo ¿no? sí, sí, sí y Andrés también Cristo muy bien preparado y oye y Andrés mantiene su línea y hay un buen combate me ha gustado los dos combates de los goceadores de primera vez bien pues a punto de finalizar de empezar este tercer asalto de este último combate esta velada que Canal 8 les está ofreciendo bueno pues por primera vez en esa retransmisión del boxeo que esperemos no sea la última que haya más posibilidad de ver boxeo ahí empieza el tercer y último asalto igual Cristo arroyando a Andrés no le da tregua no le da tregua y el árbitro claro tiene que intervenir cuando ve que ya pueden haber roces de cabeza y tal inmediatamente para que puede haber gopes incluso anticaventario Cristo ya sale a por todas el árbitro le llama atención bien llamada Cristo sabe cuál es su argumento porque no puede dejar que Andrés haga su seo en línea porque le puede poner en apuro intentar rollar imponerse con su sala Cristo siempre ha sido un buen boceador un poco a la contra Cristo ahora pasan más a la calle ya teníamos no de por la puntuación hay que hacer un asalto por todas efectivamente sí pero Cristo sí intentando hacer su trabajo no su jao no 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 domina los tiempos desgazado la gente que contra golpea abajo arriba se va contra golpea se agarra no para agarra en su línea cada uno defiende su postura su línea no no vas a su oción no deja docear a Andrés arriba arriba y no dejado Que se haya sido el combate donde no hay quien ha venido el director del combate, ¿no? Sí, nomás por... No hay alguien que ha venido el director del combate Sí, también Esto se gira, ¿no? También se gira Combates muy disputados porque el bravo no defiende su postura, ¿eh? Y bien, o sea... Son combates trabados, ¿sabes? Pues, he visto la he... He aplicado la velocidad, el arrollamiento para que no dé a Andrés hacer su goceo Y, bueno... Y Andrés lo que quiere es, pues, posear, ¿no? Así es, termina el combate Termina el combate Y, bueno, hay que decir una cosa, ¿eh? Cada uno ha hecho su cometido Bien dirigido, ya que digo Muy bien dirigido por sus cinco años Pues estamos ya en el final de esta velada Que Canal 8 le ha ofrecido En esta retransmisión estamos a la espera del resultado de este último combate Que nos ha acompañado en estos comentarios José Díaz Bencomo Presidente de la Federación Canaria de Boxeo Que para nosotros ha sido un placer Y, bueno, esperemos tenerlo en alguna otra ocasión Yo creo que sí Incluso, dentro del canal deportivo nuestro Que también lo tendremos que entrevistar Y hay hasta Kiko Tarraza Que lo ha resultado Y, bueno Los dos se ven vencedores Ahora que dicen los jueces, ¿eh? Pues Vamos a ver Qué mano levanta Ahí está Gana Cristo Y, bueno Gana Cristo de forma unánima O sea, los tres jueces lo ven vencedores Pues hemos terminado con esta Bueno, felicitar a A Canal 8 A ti personalmente Y, bueno Me tienes a tu disposición Y te interesa Gracias por preocuparte por este deporte Que tengo el honor de proseguir Y de los cuales tengo un buen día Pues gracias José Díaz Bencomo Presidente de la Federación Canaria de Boxeo Nosotros hemos terminado Les damos las gracias por estar ahí Y les esperamos en una nueva retransmisión Hasta siempre Gracias Gracias